hola a todos bienvenidos al canal retomamos la actividad normal de este canal una vez que hemos visto el mundo de la disidencia un mundo pensad que el sistema es perverso el sistema sabe quiénes son sus disidentes vale en españa antes de verlo voy a poneros la portada para animaros de que hoy vamos a hablar de cobro vamos a ponerlo de la narcoministra que tenemos sentada ahí en el parlamento cobro de margarita robles en 2021 por tráfico de drogas en irlanda e inversiones en bolsa iremos viendo como esta señora junto a lo que sería salinas de gortari y el fiscal mena pues se han estado lucrando con el tráfico de droga gracias a un acuerdo que se llega a nivel mundial donde se reparten las la geografía como pudimos leer en tres zonas la logía de miami controlando el norte de eeuu salinas de gortari controlando los los cárteles de américa del sur y el fiscal mena controlando toda la distribución en europa no todo para financiar un lobby internacional al servicio del sionismo y una vez alcanzado los objetivos cada uno se lleva se han ido llevando sus mordidas hasta alcanzar el objetivo y una vez alcanzado el objetivo continúa con el negocio y también seguirán haciendo aportaciones a la logia de florida no sin embargo debido a este canal han habido bajas ha muerto la mujer del policía peña la han asesinado ha muerto el policía peña lo han asesinado ha muerto un sicario marsellés lo ha eliminado el cni y mena la ha emprendido contra mariano fernández bermejo a la vez que mena cada vez se ve más más arrinconado le pide a rodríguez zapatero que frene el canal de los rolluela como sea que no puede ser que sean un lobby que hayan financiado a baiden y ahora no sean capaces de tumbar el canal de santiago rolluela y de su padre bien hemos de entender hemos de entender que la logia está permitiendo no quiere cerrar el canal de youtube no tendrán otros objetivos otros fines vale más interesantes que les ha salido pues a colación de de este canal no sabéis que vengo de una polémica de los antisistemas y la disidencia no olvidaros el sistema es muy perverso vale y el sistema engloba a la disidencia toda la disidencia está dentro del sistema también no no significa la opinión ni las voluntades sino que el sistema ya crea sus espacios para que se manifiesten y aparezcan los sujetos determinados para si eso estalla en causarlo pues como sucedió con el 15 m con podemos no el sistema es muy inteligente no y vengo a repetir la única arma arrojadiza letal contra el sistema es el expediente rolluela no porque sea mío no porque lo haya ideado yo vale es decir yo no soy un abogado para la demagogia que viene a traer un sistema para vosotros nuevo no ni soy trevijano ni soy un teórico sociólogo no yo sólo soy un transmisor de información vale y un guerrero en esta batalla entonces el sistema es muy inteligente y ya sabe cómo fagocitar a los disidentes y no el expediente rolluela hemos evidenciado que no cae bien en la disidencia en quienes organizan la disidencia lo hemos visto con natalia prego al luego ha habido uno un súper disidente que puso en jaque al sistema ha puesto en jaque al sistema tiene un canal bueno yo es que no sé ni cómo se llama a ver cómo se llama un momento este tipo no lo sé tiene un rebelión tv bueno un youtuber con con perilla que me ha llamado tonto no entonces él tiene audios vale no lo sé he querido poner donde dice que se va metiendo más con el expediente rolluela cuando le van haciendo preguntas lo que él sólo se ciñe a su vídeo no bien dejaros de estos idiotas en el sentido de que he querido hacer todo esto todo lo de madrid lo de vigo lo de la prego todo esto ha sucedido solo no lo he tramado yo ni yo he enviado a nadie yo no he tenido que poner ninguna pieza sólo he tenido que ir cogiendo información vale yo soy una persona que ordena información entonces a mí me iba llegando información por todos los lados y yo he dado voz a todos no y han podido venir todo el mundo para ser del expediente rollula no hay que ser de la disidencia el expediente rollula él a ver lo digo de otra forma el sistema es antisistema no tenemos a delincuentes gobernando la narcoministra como mínimo no o con de pompido en un magistrado en el constitucional que es un traficante y un delincuente no hay un prevaricador entonces hemos de acabar con esta gente no entonces ya olvidaros de vacunas antivacunas derecha izquierda y de todo es contra esta gente porque porque los hemos de sacar de ahí no y como los hemos de sacar de ahí nosotros somos los verdaderos antisistema vamos a llamarnos así ya ni disidentes somos antisistema porque el sistema hay mafiosos no porque el sistema sea malo en sí la democracia mala en sí ya no vamos a poner no no vaya más lejos no lo compliquemos hacer de caso vamos a ser antisistemas porque hay una mafia enquistada en el sistema en el aparato político judicial o sea en el en el ejecutivo en el legislativo y en el ejecutivo vale en los tres poderes y está enquistado esto entonces son son una mafia y a partir de ahora los seguidores los seguidores del expediente rolluela seremos los antisistema er por ejemplo pongámonos una etiqueta y ahí puede caber un vacuna una antivacuna un lunático un venusiano uno que diga que viene de raticulí por ejemplo de la china me da lo mismo lo que se quiere es acabar con esta mafia y que es y que estalle esto en españa porque estallará así lo quiere la logia vale la logia no es tonta y tiene gente inteligente tiene gente inteligente vale que está por encima de los disidentes a la logia no le preocupa la natalia prego ni le preocupa las manifestaciones de madrid ni nada ni ni el disidente este que puso en jaque al sistema que me ha llamado tonto no quiero decir que de todas las personas que he hablado el único que le tengo una gran simpatía porque me cae bien y le veo que es buena persona de verdad es rafa pal no o sea yo a mí yo mira que hemos interactuado poco pero es una persona que me caen muy bien me gusta como explica las cosas no lo comparto todo lo que dice ni mucho menos pero pero me gusta y se le ve una persona limpia de verdad vale o sea que lo hace de corazón no podrá equivocarse como todo el mundo como yo y como todos pero es es una persona que a mí me cae bien no es si he sido duro con él que me le pido disculpas a rafa no pero yo a natalia prego y a la disidencia no le debo nada no en todo caso a rafa palsy por haberse hecho eco del expediente rollo a la no y personalmente porque me cae bien y porque en mi fuero interno creo que es una buena persona y que es una persona que entregaría mucho por por hacer el bien a los demás bien vamos al lío margarita robles el cobro de margarita robles en 2021 por tráfico de drogas en irlanda inversiones en bolsa 508 mil 700 euros nota del exfiscal josé maría mena álvarez a margarita robles a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda tu parte primera quincena de 2021 20 mil euros la narcoministra cobra 21 mil euros en la primera quincena de enero ahora viene en la segunda quincena de enero a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda segunda quincena enero de 2021 20 mil euros ha estado cobrando la narcoministra mientras os informamos de asesinatos del pasado a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda segunda quincena enero 2021 20 mil euros esto ha sucedido el año pasado estamos secuenciando este virus que tenemos en el sistema estamos haciendo una 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 secuenciación vale por un método de desoxi no bueno no aquí sería mostrar la prueba directa aquí no no estamos haciendo réplicas de el original estamos mostrando el original el virus auténtico aislado a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda febrero 2021 primera quincena 20 mil euros quien quiera acabar con el sistema quien quiera ser antisistema que se sume al expediente rolluela somos antisistema porque el sistema está gobernado por mafiosos a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda febrero de 2021 segunda quincena a tu parte 20 mil euros vemos quién nos gobierna a esta señora que la están paseando por la televisión la narcoministra se creyera la atención de margarita robles asunto distribución irlanda marzo de 2021 primera quincena 20 mil euros tenemos aquí un una navaja un arma contra el sistema dinamita pura de nosotros no hablará la prensa por eso digo y digo máxima difusión a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda marzo de 2021 segunda quincena 20 mil euros a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda abril 2021 primera quincena 20 mil euros a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda segunda quincena abril de 2021 tu parte 20 mil euros vamos viendo la narcoministra esto es una vergüenza esto en un país normal donde estoy ahora en el más al norte de europa no se permitiría sería un escándalo en mayúsculas en japón pues también dimitiría la persona ya de forma voluntaria es otra cultura la atención de margarita robles pero somos un país latino asunto distribución irlanda mayo de 2021 segunda quincena 20 mil euros para la narcoministra droga que viene de cárteles manejados por salinas de bortari ex presidente de méxico de la familia a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda junio de 2021 primera quincena a tu parte 20.000 euros a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda junio de 2021 segunda quincena 20.000 euros dice esta señora que la pasean por televisión que ella es honrada que ella es humilde a la atención de margarita robles asunto distribución irlanda julio de 2021 primera quincena 20.000 euros estamos viendo cuando todavía no se han peleado cuando todavía no ha aparecido el sicario marsellés la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo esto es sociedad grupo vale enero de 2021 primera semana 8420 euros una sociedad grupo son un grupo organizado la ministra de defensa de el reino de españa pertenece a una célula narcoterrorista la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo enero de 2021 segunda semana 10.600 euros inversiones en bolsa una señora del partido socialista la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo de enero de 2021 tercera semana tu parte 9.000 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo enero de 2021 cuarta semana a la semana tu parte 12.400 euros es realmente pues bueno sorprendente no a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo febrero de 2021 primera semana tu parte 11.500 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo febrero de 2021 segunda semana tu parte 10.400 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo febrero de 2021 tercera cuarta semana tu parte 9.500 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo febrero de 2021 cuarta semana tu parte 12.060 euros vemos la cantidad de dinero de ilícitos de narcotráfico inversiones en bolsa de dinero no declarado de una ministra a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo marzo 2021 primera semana tu parte 10.000 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo marzo 2021 segunda semana tu parte 9.400 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo marzo 2021 tercera semana tu parte 9.600 a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo marzo 2021 cuarta semana tu parte 10.370 euros la narco ministra va recibiendo sus beneficios en bolsa partida socialista y tal tráfico en irlanda a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo abril 2021 primera semana tu parte 11.700 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo abril 2021 tercera semana tu parte 10.430 euros a la atención de margarita robles asunto beneficios bolsa sociedad grupo periodo mayo 2021 primera semana tu parte 10.430 euros A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Mayo 2021. Segunda semana. Tu parte. 9.300 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Mayo 2021. Tercera semana. Tu parte. 9.650 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Junio de 2021. Primera semana. Tu parte. 9.350 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Junio de 2021. Segunda semana. Tu parte. 11.200 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Junio de 2021. Tercera semana. Tu parte. 10.300 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Junio de 2021. Cuarta semana. Tu parte. 10.700 euros. A la atención de Margarita Robles. Asunto. Beneficios Bolsa. Sociedad Grupo. Período. Julio de 2021. Primera semana. Tu parte. 12.300 euros. Y aquí termina este expediente de la narcoministra Margarita Robles. Sentada en el Congreso de los Diputados. La pasean por televisión preocupada ahora por Ucrania o por sus trapicheos en Irlanda con droga o sus asuntos en bolsa. Obedeciendo órdenes de la logia de una célula española que rinde cuentas a la logia de Miami. Bien. Más reflexiones. Hemos visto. Un arma contra el sistema. Olvidaros. Quien quiera acabar con el sistema debe difundir el expediente Royuela. Debe olvidarse de otras batallas. Otras batallas son justas también. Pero siempre, a partir de ahora, ya lo digo, por favor, llevar siempre a toda manifestación pancartas de expediente Royuela. Ahora sí lo estoy diciendo yo. ¿Vale? Y que se entere ya todo el mundo de cuál es la verdadera navaja contra esta mafia que gobierna España. ¿Qué más tenía que deciros? Se prevé ya la manifestación para el 13 de mayo de este año. Supongo que nos convocaremos en la Plaza del Sol de Madrid y iremos hacia el Congreso de los Diputados, donde simbólicamente entregaremos un manifiesto al presidente del Gobierno. Intentaremos que por algún medio, pues, como mínimo lo reciban o hacer el formalismo. Se ruega la máxima asistencia. Es un viernes. Vienen días de fiesta por delante. Generalmente, quien se va de fiesta es porque no tiene mucha gana de activismo real. El que realmente quiere estar presente, pues, es un viernes. Tiene el fin de semana para luego quedarse o irse a su casa otra vez. 13 de mayo. Quedaríamos a una hora por la mañana más o menos prudente y se harían unos parlamentos y iríamos hacia el Congreso de los Diputados. La manifestación se puede convocar bajo el lema de, no sé, no queremos delincuentes en el Gobierno o por la lucha contra la corrupción en los aparatos del sistema, de la administración de justicia, de la administración política y la legislativa, pues, seguro que también están por ahí por medio, ¿no? Es decir, de todos los aparatos administrativos, ¿no? Mayo en Madrid, ¿no? El tema de los disidentes, pues, bueno, ha quedado claro que esta gente va al margen del expediente Royuela. Estos los va a fagocitar el sistema, ¿no? Ojalá consigan sus objetivos porque a mí, pues, mientras no me obliguen a vacunar y no me toquen los cojones, o sea, ¿no? Cuantas más libertades tenga y no me obliguen a vacunar, para mí mejor, ¿no? Porque más tranquilo, pero no lo sé. Digo obligar, o sea, que me den la opción libre de yo decidir qué hacer con mi cuerpo, ¿no? Mientras yo no perjudique a nadie, ¿no? Y yo no infecte a nadie, ni yo propague virus, ni armas biológicas, ni nada. No, bueno, ya me entendéis. De otro lado, deciros que yo cuando abrí este canal, yo no he venido a hacer amigos, yo no he venido a que me conozcáis a mí, a mí me habéis ido conociendo y podéis ver muchas facetas mías, ¿vale? Soy polifacético, ¿no? Si queréis mirarlo así. Entonces, yo no tengo, porque yo no soy el presidente de ningún partido, ni vendo un producto, ni vendo la Nivea, ni vendo nada, ni quiero que nadie, solo quiero justicia. Entonces, yo estoy aquí para ir desclasificando el fichero, para ir articulando las denuncias, para desplazarme a Bruselas. Soy un activista del expediente de Rolluela, ¿no? Entonces, yo no vengo a hacer amigos, ¿no? Si aparecen amigos, estupendo, porque siempre va bien tener amigos, ¿no? Pero, bueno, lo digo por las polémicas que se han ido generando, o porque si yo, o sea, yo no soy el presidente de un partido político, no tengo por qué caer bien, ¿no? Yo estoy aquí desclasificando el expediente de Rolluela y ya está, ¿no? Y soy como soy y no me da la gana de fingir nada. No tengo por qué fingir nada, ni ponerme guapo, ni nada. Soy como soy, a veces visto de una forma, a veces de otra, a veces actúo de una forma o de otra según me vengan ganas, ¿no? Sabéis que pasé diez años preso y ahí hay una frase que cuando te viene un pesado por el patio ahí, déjame dinero, dame un cigarro y tal, soy tu amigo, ¿no? Le dices, oye, mira, vete al economato y te compras un amigo ahí porque aquí no venimos a hacer amigos a la cárcel, ¿no? Pues en este canal no hemos venido a hacer amigos, sí a hacer una piña de difusión, pero cada uno luego de que campe a sus anchas es libre, el expediente Royola es transversal y en definitiva, pues, es lo que hay. 13 de mayo hay prevista la manifestación y os iremos informando y como siempre se ruega máxima difusión.